Muy buenas a todos, aunque con un poquito de retraso os traigo una recetita de estas de aprovechar las sobras que he hecho una sopa, que he hecho un cocido, que hago con la carne. Haz croquetas, haz croquetas, si es fácil, fácil y buenas. Cocinillas Jum Pues hice una sopa y dije, pues vamos a aprovechar la carne, ¿no? El trocito de jamón, el morcillo, la gallina... Joder, ¿por qué vamos a tirar la carne? Pues no. Lo que vamos a hacer es desmigarla, evitando huesos y grasa, ¿vale? Vamos a desmigarlo todo bien. Desmigarlo me refiero a hacerlo hilitos, que no queden trozos gordos, así será más fácil. Por otro lado, vamos a picar dos dientes de ajo finitos. Y por otro lado, vamos a cortar una cebolla. Como estáis viendo aquí, no vamos a hacer ni cortes pequeños ni nada, nada, directamente. Añadimos en un buen chorro de aceite el ajo, nada, a fuego medio durante un momentito. Añadimos la cebolla, inmediatamente, al cabo de unos segundos, y dejamos que poche, que poche, que poche, que poche. Añadimos la carne cuando veamos que la cebolla empieza a transparentar. Removemos bien, añadimos un poquito de sal, si hace falta, y un cuarto de vasito de harina. Vamos removiendo, esto durará durante cinco minutos. Removiendo, removiendo, para que la harina se haga, se tueste. Un poquito de pimienta, media cucharadita de nuez moscada, seguimos removiendo y añadimos la leche. Esto va al gusto, ¿vale? Más espesa o menos espesa la bechamel. Vamos removiendo, veréis que va espesando rapidísimamente. Es una forma muy sencilla de hacer una bechamel ya incorporando el ingrediente principal de las croquetas. Cuando esté hecho, que eso tardará nada en cuanto os pese, lo ponemos en un recipiente y lo dejamos en la nevera, que enfríe. Cuando haya enfriado ya estará disponible esta masa para moldearla y para hacer croquetazas, como estas, ¿vale? Con las manitas bien limpias, como siempre, pim, 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 pim. Uy, mira que bonito ha quedado, ¿eh? Pues como estas unas cuantas. A mí me gustan las croquetazas, las grandes. Así que las haremos, las enharinamos sin pasarnos, después las pasamos por huevo. Tampoco sin pasarnos, ¿vale? Rapidita. Y después por pan rallado. Esto lo podéis hacer con las manos, pero pues os mancharéis menos con los tenedores. ¡Ugh! ¡Qué montón de croquetas y qué gordicas! Buenas, buenas. En aceite fuerte, durante nada, segundos. O sea, es echarlas, tenerlas segundos, darle la vuelta, porque tened en cuenta que lo de dentro ya está hecho. ¿Vale? Simplemente es darle, que se tueste un poquito y un... ¡Por Dios! Se me hace la boca agua solo de verlas. Ya está. Tan sencillo, ya tenéis unas croquetazas. Para hacerlas, carne de cocido, dos dientes de ajo cocido o sopa, lo que hayáis hecho. Dos dientes de ajo, una cebolla pequeña, un cuarto de vasito de harina, leche entera al gusto, depende del espesor, un poco de pimienta, media cucharadita de nuez moscada, harina, huevo, pan rallado, aceite y sal. Si es que más sencillo, no se puede hacer. Así que muchas gracias por seguir mis recetas, mis vídeos, mis gameplays, todo, all, all, all the vídeos of my channel. Muchísimas gracias y a los que seáis nuevos, os doy la bienvenida a Joomland. Y como siempre me quedo sin aire, un abrazo así de grande.